Ciudad de México. Yolanda Andrade sigue ventilando la vida privada de Verónica Castro luego de varios escándalos que han surgido desde que reveló que se habían casado hace años y esta última lo negara. En entrevista para el medio argentino Crónica en la sección El Ran Ran del espectáculo, la conductora de Televisa hizo más confesiones íntimas de la Vero, al asegurar que sí se casó con ella en Ámsterdam y estuvieron juntas cinco años, pese a que ella haga como que nunca pasó. Nunca pensé que un amor tan bonito, ese lazo de amor se convertiría después en lo que está ahorita, después de 17 años, en un circo mediático. Además, reveló que perdió su virginidad con el hijo de Verónica, Cristian Castro, lo que dejó en shock a los conductores. Yolanda incluso soltó una fuerte bomba, pues reveló que una vez Cristian la golpeó tan fuerte que la mandó al hospital. Según Andrade, lo confesó para desmentir que fue por ella el distanciamiento entre Verónica y su hijo. La presentadora sugirió que la causante de la golpiza pudo haber sido Valeria Lieberman quien era esposa de Castro en ese momento. Fui por ella, que la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira, recordó al confesar que Verónica trataba de ocultar lo que le hizo Cristian. La orpó y la pateó en la cadera, estaba muy mal. Yo le dije que le dijera al doctor la verdad y que no me metiera en ese lío. Los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación, el pleito fue por otra cosa, confesó. La conductora incluso manifestó que Verónica tuvo que ser operada en Arizona porque su hijo le rompió la espalda y el cuello. Por esta razón, Yolanda aseguró que eso rompió su relación con Cristian totalmente. Finalmente, al ser cuestionada sobre si mantiene comunicación con la actriz de novelas, expresó. Después de esta entrevista, no sé. Gracias.